¿Te ha pasado que dudas sobre la veracidad de tus éxitos y crees que son fruto de la casualidad o te falta tu autoestima para reconocer que eres una mujer exitosa y que puede lograr y alcanzar grandes objetivos? Quédate conmigo que vamos a hablar en este programa sobre 5 tips para eliminar el síndrome de la impostora. ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Beatriz Mancilla, experta en educación financiera femenina en un programa más de Impulsa tu riqueza desde ExpertTV, el canal de los expertos. Y hoy tengo para ti un tema que de verdad vale oro, el famosísimo síndrome de la impostora. Vamos a hablar hoy del síndrome de la impostora y te voy a dar 5 tips para eliminar este síndrome que aqueja principalmente a las mujeres. Y lo primero que quiero decirte es ¿cuándo surgió este concepto del síndrome de la impostora? Bueno, pues se identificó por primera vez en la Universidad de Georgia en 1978. ¿Y qué quiere decir este síndrome de la impostora? Bueno, es súper importante hablar de él porque es cuando tú eres tu peor enemiga. Imagínate, es cuando tienes este tipo de sensación de la verdad es que me siento un fraude, la verdad es que no me siento segura de si yo debería de estar en donde estoy. Este síndrome de la impostora, fíjate, le ha pasado a mujeres tan importantes, tan exitosas y tan talentosas como Emma Watson, por ejemplo. Todos conocemos a Emma Watson en su papel de Hermione en Harry Potter desde que ella era una pequeña niña y ella demostró su talento artístico desde que era niña. Bueno, Emma Watson dice que a lo largo de toda su vida este síndrome de la impostora le ha aquejado. Es decir, a veces no se cree que es tan buena, a veces no se cree que el éxito que ella tiene hoy por hoy ha sido producto de su talento y de su esfuerzo. Entonces, otra persona que le ha pasado es a Kate Winslet. Imagínate, la gran artista también de películas tan famosas como Titanic y muchas películas más, que además es productora y directora de cine. Bueno, Kate Winslet también ha dicho que el síndrome de la impostora de repente la ha despertado en las noches, sobre todo, ya no ahora que ella ya es una mujer madura, hecha y derecha, sino a lo largo de su carrera, muchas noches este síndrome la despertaba y ella tenía miedo de que desapareciera, ¿verdad? Esa suerte que ella estaba teniendo, casi, casi como si le hubiera llegado por una casualidad, sin reconocer en ella misma ese talento, esa dedicación, ese esfuerzo, sin reconocerse que ella era buena en lo que era y que el papel y los papeles que ella tenía y el éxito que ella tenía, ella se lo había logrado construir. Otra persona que ha tenido ese síndrome de la impostora es Oprah Winfrey y René Selweber. Entonces, tú lo podrías creer. ¿Te ha pasado que llegas a tener éxitos de ventas o éxitos en tu negocio o en tu profesión? O quizá eres coach o quizá eres una maestra de yoga y tus alumnas te dicen, oye, qué buena eres, me encantan tus clases, en el trabajo te han dicho, oye, eres excelente, qué buena profesional eres y de repente tú piensas que no es para tanto y de repente te cuesta creer, ¿te cuesta creértela? Yo te quiero preguntar, ¿qué te lleva a pensar que tu éxito no te pertenece? ¿Qué le hacía pensar a Emma Watson, a Kate Winslet, a Oprah Winfrey que ese éxito no le pertenecía y no se lo habían construido ellas? ¿Te ha pasado a ti? Te quiero decir que esto se trata de una creencia de que nuestros éxitos son fruto de la casualidad y tenemos el miedo constante de en realidad ser peores o no ser tan buenas de lo que son todos los demás. Esto afecta especialmente a las mujeres, fíjate, a las mujeres que tienen gran talento y tienen gran capacidad de esfuerzo. Se da también mucho en las mujeres que son altamente competitivas, perfeccionistas, meticulosas y autocríticas. Es decir, estas características que precisamente hacen ser a una persona más exitosa porque se exige de más, es más perfeccionista y cubre con estándares más altos. Bueno, paradójicamente esas mismas características que te pueden llevar a construir el éxito son las mismas características que te llevan una y otra vez a este síndrome de la impostora donde te dices a ti misma que no eres suficientemente buena, que ese éxito que tú has construido puede desaparecer y a no reconocer en ti esos talentos y esas fortalezas. Fíjate qué cosa tan tremenda, pero el síndrome de la impostora te lleva a infravalorarte y a no reconocer lo buena y lo talentosa y lo exitosa que puede ser. Y si tú no te das cuenta que estás en este síndrome, puede ser una causa número uno de autodestrucción. ¿Por qué estamos hablando de este tema en un programa que es de educación financiera? Porque Impulsa tu riqueza es un programa de educación financiera. ¿Por qué vengo a hablarte del síndrome de la impostora en este programa donde hablamos de dinero, donde hablamos de inversiones, de éxito financiero, de tarjetas de crédito, de manejo de deuda, de fondos de inversión, de ETFs y de todas estas cuestiones psicológicas y emocionales en relación al dinero? Porque me he encontrado una y otra y otra y otra vez con decenas y centenares y miles de alumnas que tienen toda la capacidad para generar y crear dinero, chicas, pero piensan que no son lo suficientemente buenas. Piensan que sí, que son buenas abogadas, pero no para cobrar tanto. Que sí son buenas para las ventas, pero no para generar tanto dinero. Que sí les llaman la atención las inversiones, pero no, no pueden generar inversiones tan atractivas como las inversiones bursátiles, por ejemplo. Y el síndrome de la impostora hace que nosotros nos pongamos nuestros propios límites, que nosotros infravaloremos nuestras propias capacidades para generar, para retener y para multiplicar el dinero. Es decir, este síndrome de la impostora me lleva a yo solita ponerme el techo al cual yo puedo aspirar, aunque dentro de mí tengo los talentos, la capacidad de perfección, la capacidad de esfuerzo y de sobrepasar esos límites. Yo sola me pongo el límite porque creo que no soy tan exitosa como soy. Y además soy una mentirosa y fraudulenta en la que en cualquier momento puede llegar a esa disque realidad, ¿verdad? Y los otros se pueden dar cuenta que yo no soy tan buena como ellos creen que soy. Como si yo les estuviera mintiendo y nada más estuviera esperando a ver en qué momento ellos se van a dar cuenta de que yo no soy tan buena como soy. En vez de reconocer que soy una mujer exitosa con altos estándares de excelencia, con altos estándares de perfección y con un gran talento. Así es que vamos a hablar de estos cinco tips para eliminar este síndrome de la impostora. ¿Para qué? Pues para que florezcas financieramente, para que no te pongas límites, para que puedas saber y más que nada puedas estar convencida de que tú puedes generar mucho dinero, de que puedes ser buena para las ventas, buena para los negocios, buena para generar dinero en lo que tú hagas, buena para mantenerlo, buena para aprender a hacer inversiones, buena para multiplicar el dinero. Entonces es una clave indispensable, lo diría yo, para una mujer exitosa financieramente, una de esas claves sería eliminar o derribar el síndrome de la impostora. Así es que te voy a dar estos cinco tips. Punto número uno es aceptar lo que eres y aceptar quién eres. Por malo o por bueno que esto sea. En la aceptación, en la aceptación de tus talentos y tus fortalezas, como en la aceptación de tus debilidades y para aquello que no eres buena, en la aceptación es que está la raíz de poder exponenciar esos talentos y fortalezas y poder llegar a la excelencia y a la perfección desde lo que eres muy buena y monetizarlo. Y en aquello donde están tus debilidades y en lo que no eres muy buena, aceptarlo te abre la puerta para poder delegar, para poder pagar a alguien que sea muy bueno en eso, en lo que tú no eres, para poder asociarte con personas que son buenas en lo que tú no eres, en tener los conocimientos básicos de aquello para lo que no eres buena, pero enfocar tus esfuerzos en aceptar lo que sí tienes en tus talentos y tus fortalezas. La aceptación es el paso número uno para allá. De verdad que te valga y reírte y decir yo soy muy buena comunicadora, yo soy súper buena para hablar, soy muy buena para transmitir, soy muy buena para dirigir y para organizar, pero no soy buena para estar ahí con la tecnología y estar subiendo a redes sociales y estar programando mi sitio web y estar programando y subiendo los videos. Y en ese momento yo te estoy diciendo en qué soy muy buena y estoy aceptando para lo que no soy muy buena. Y entonces, ¿sabes qué es lo que he hecho? Exponenciar y de verdad dedicarme a estudiar, a pulirme en aquello para lo que soy extraordinariamente buena y entender y pagarle a alguien que me puede ayudar y que me puede colaborar en sumar en esas debilidades que yo no tengo, pero ya no lo sufro, ya lo acepto y me río y le digo a María que me ayuda a llevar mis redes sociales, ay qué bueno que tú sí eres buenísima para eso y qué bueno que formas parte de mi equipo, porque yo no soy buena para eso, ni quiero ser buena en eso, porque ¿sabes qué? me distraigo y en la distracción yo dejo de ganar dinero o pierdo dinero, ¿por qué? Porque estoy dejando de ganar dinero a través de lo que soy muy buena. Así es que acepta en lo que eres buena y en lo que no eres buena, acepta lo que eres. Segundo tip para eliminar el síndrome de la impostora, es muy importante conocer que hay una escalera de conocimiento en todos los temas, en todos, ¿sí? Imagínate que tú quieres dar clases de meditación, ¿de acuerdo? Pero existen los niveles básicos de meditación en los que tú puedes enseñarle a las personas desde guardar cinco minutos de silencio, dejar pasar las ideas, cómo la lengua la tienen que poner arriba y atrás de los dientes, cómo es la respiración para meditar, cómo es la posición de las manos para meditar. Esos conocimientos son básicos. Es lo que le llamaríamos el kinder o el primer grado de la educación elemental, ¿sí? Hay muchas personas que ni siquiera tienen ese conocimiento básico de meditación. Y de ahí hay otros escalones para personas que ya han vivido retiros de meditación y ya pueden estar en estados de meditación de una, dos horas. Hay otras personas en la escalera de ese conocimiento de meditación que a lo mejor ya han hecho retiros de silencio en donde han podido estar dos, tres, cuatro o cinco días en silencio y meditando. Y luego hay escalones más arriba en donde hay personas que ya han podido estar en experiencias de meditación, quizá con gurús o con monjes tibetanos que han estado en dos semanas realizando ayuno intermitente y después rompen el ayuno con alguna alimentación vegana. Y hay personas que, bueno, ni siquiera han podido dejar un solo día de comer carne. Bueno, tú quizá puedes darle clases a personas con ese conocimiento básico o un poquito más del básico, pero todavía tu conocimiento para enseñar meditación no te da para enseñarle a personas que ya han llevado dos semanas o tres semanas o un mes de silencio. El síndrome de la impostora surge cuando a pesar de tuya meditar y de tuya poner en práctica esos consejos, no te sientes capaz de enseñarle ni siquiera a las personas que están en el nivel más básico. Y entonces, usas mucho de tu dinero en educarte, en aprender, en ir a cursos y certificaciones, pero no te atreves a enseñar y a cobrar y a monetizar ni siquiera en el nivel número uno porque tú te sigues sintiendo que no eres suficiente. Y la pregunta aquí es, de acuerdo a esa escalera de conocimiento donde el nivel más básico es de principiantes y el nivel más alto es del extremo maestro, el Dalai Lama, ¿en qué escalón te encuentras tú? Y si esa escalera es de 10 peldaños y tú te encuentras en el cuarto, quiere decir que tú le puedes enseñar a personas que están en el tercero, en el segundo, en el primero y en el cero, ¿de acuerdo? Enséñale a esas personas, cóbrale a esas personas y sigue creciendo en el peldaño 5, 6, 7, ¿para qué? Para después poder enseñarle a las personas que están del nivel 6 hacia abajo. Pero significa que tú reconozcas aquello que sí tienes y que te des cuenta que puedes cobrar por ese conocimiento, por ese servicio. Por ejemplo, si tú eres dentista, a lo mejor tú ahorita no tienes el conocimiento para hacer una placa completo o hacer una endodoncia, pero sí tienes el conocimiento para hacer limpiezas de la boca y para aplicar flúor, me explico, el vivir con el síndrome de la impostora te impide generar ingresos y cantidades importantes de dinero. Vamos con el tercer tip para eliminar el síndrome de la impostora que es acciona, limpia la boca, da esos cursos de meditación, pero hazlo. La mayoría de nosotros por causa del síndrome de la impostora estamos en un estado de inacción y de inmovilidad. Y si tú no te mueves porque estás paralizada por ese síndrome de la impostora, entonces no estás haciendo que las cosas cambien. Si quieres romper con esa rutina, con ese síndrome, acciona. El tercer tip sería accionar en vez de estar en un estado de inacción. Organiza tu primer curso de meditación. Hazle una limpieza bucal a la primera persona y luego organiza el segundo grupo. Límpiale la boca a la segunda persona. Y conforme tú vayas accionando, vas a empezar a tener más confianza y te animarás a organizar el tercer grupo, el cuarto grupo. Luego te vas a animar a tener grupos con más personas. Luego te vas a animar a tener, por ejemplo, en el caso del dentista o la limpieza bucal, tener pacientes en la mañana y en la tarde y quizá el fin de semana. Entonces, el tercer tip es muévete, acciona. Que el síndrome de la impostora no te mantenga paralizada. El cuarto tip para eliminar el síndrome de la impostora es haz ejercicios, el famosísimo ejercicio del woman spreading. ¿Qué quiere decir esto? Tomar físicamente posiciones de poder. El gesto o la posición física que te hace crecer, que te hace creer que sí puedes. Es una posición física de poder. ¿Y cuál es una de estas posiciones de poder? Fíjate muy bien. Es estar bien parada con tus pies paralelos en el piso y abrir tus brazos grande, expanderte, expanderte y ver que tú puedes comerte el mundo. Que eres quien eres, que eres Beatriz Mancilla, que eres Guadalupe González, que eres Marta Ramos y que estás aquí para tomar y abrazar la vida y haz que tu plexo solar y tus brazos se abran. Abre el plexo solar, abre tu abdomen, ábrete y es esta sensación de abrirte y de avanzar y de crecer y de mostrarle al mundo quién eres. Estas posiciones físicas de empoderamiento te van a ayudar a decir sí, sí, sí sé meditar. Voy en los cinco primeros niveles, pero si tú estás en el nivel cuatro, tres, dos y uno, yo soy la mejor persona que te puede ayudar a iniciarte en los hábitos y los conocimientos de la meditación. Ven conmigo y págame porque soy la mejor. Estas posiciones de abrirte, estas posiciones de abrir los brazos, de subir los brazos, de reírte, de sonreír, reír de las posiciones que son también con tus manos, ponerlas en la cintura, echar los hombros hacia atrás y la cara hacia arriba. Esas posiciones físicas de poder es lo que se llama el woman spreading. Así es que haz esos ejercicios y que el mundo sienta que estás aquí fuerte y firme para ir hacia adelante. De esa manera, el síndrome de la impostora se va a hacer cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y esa mujer fuerte y que va hacia el mundo a actuar, cada vez se va a hacer más grande, colapsando a esa síndrome de la impostora en pequeñecido. Y vamos ahora con el último tip para eliminar este síndrome que es sé descarada. Me encanta esa palabra que mi amigo Javier Ilingworth me dijo alguna vez en algún congreso donde habíamos más de 800 personas y donde yo todavía tenía miedo de decir a lo que me dedicaba y qué es la educación financiera y me siento insegura. Y él me dijo, lo que tú haces es maravilloso. Platícalo, sé descarada. Dile a toda la gente que tú enseñas a meditar. Dile a toda la gente que tú eres la mejor para hacer limpiezas bucales y poner flúor y que tú dejas la boca limpia y con una sensación de lo más agradable y que tú eres la mejor para ello. Sé descarada. Las mujeres solemos decir, no, bueno, es que pues tengo algunos estudios para ser dentista. Pues sí, es que he meditado algunas veces. Pues sí, es que... Llevo cinco años dedicándome a las finanzas personales. No, chicas. Seamos descaradas. Digámosle al mundo, platicámosle al mundo para lo que somos muy buenas y sé descarada. Ábrete, platica, comunica, díselo a tus amigas, haz networking, escríbelo en los grupos de Facebook. Oye, si alguien necesita que le enseñe a meditar, yo lo hago. Oigan, si alguien necesita una súper limpieza bucal, yo se las hago. Sé descarada. Habla, platícale al mundo para lo que tú eres muy buena y en dónde están tus talentos y fortalezas y monetízalos. Es decir, cobra. Cobra. Que no te dé miedo, que no te dé pena. A través de Expert TV ya tengo varios programas sobre cómo monetizar y cómo cobrar tu conocimiento. Así es que busca esos programas y hemos llegado al final de este programa. Cinco tips para eliminar el síndrome de la impostora. Cuando tú dejas de ser tu peor enemiga y dejas de ponerte límites, expándete. Recuerda que para los ingresos no hay límites. Soy Beatriz Mancilla, experta en educación financiera y he estado súper contenta de estar aquí contigo. Suscríbete. Si te ha gustado este programa, suscríbete a mi canal de YouTube donde tengo más de 150 programas para ti. Suscríbete también en Facebook. Estoy en Beatriz Mancilla Impulsa Tu Riqueza en Instagram como Beatriz Mancilla guión bajo en TikTok con súper videos en Beatriz Mancilla guión bajo número uno y te invito a nuestras siguientes generaciones de Mujer Impulsa Tu Riqueza y de Finanzas para Jóvenes que iniciarán en enero del 2022. Te recuerdo también mi sitio web www.beatrismancilla.com y mi libro, mi libro que ahora que va a ser Navidad se lo puedes regalar para todas las mujeres de tu vida para que despierten financieramente. Créeme que es un libro que les va a cambiar la forma como ven y como viven su vida financiera. Es un regalo de vida. Lo vas a encontrar en Mujer Impulsa Tu Riqueza libro.com Así es que suscríbete a mi canal de YouTube compártelo y nos vemos el siguiente viernes de Educación Financiera desde Expert TV el canal de los expertos. Soy Beatriz Mancilla y nos vemos el siguiente viernes. Gracias. 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 Gracias.